Una de las mentiras históricas más grandes de nuestra época es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabaría con la corrupción. La 4T no significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera. La traición es la primera T. Se traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción del pasado y en 2018 votaron con la convicción de que AMLO resolvería el problema. Después de cinco años, ¿ustedes creen que acabó la corrupción? También, AMLO traicionó su promesa cuando persigue a los opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres. Cuando a la hora de las tranzas, todos sabemos que son primero los López. La tranza es la segunda T. El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa donde trabajaba el casero de José Ramón López Beltrán en Houston, el dueño de la Casa Gris, recibió contratos de la filial de Pemex en Estados Unidos por 150 millones de pesos. ¿Por qué AMLO no exhibió los depósitos bancarios para el pago de la renta de esa casa? De plano, el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amilcar Hollande. Amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo. Quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya. Y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas. La empresa Proyecto Industrial de México, de la cual Amilcar Hollande presume ser el verdadero dueño en estos videos que vimos ayer, ha obtenido contratos con este gobierno por 30 mil millones de pesos, según lo relató ayer Latinos. Los contratos que ganó para proveer la piedra de balastro en el Tren Maya tenían un sobrecosto de 70%. Ahora entiendo por qué el Tren Maya costó cuatro veces su valor inicial. Todo indicaría que tiene que ver con los noches al amigo de los López Beltrán. Así como el presidente exhibió los datos financieros de periodistas, sociedad civil y opositores, me parecería muy importante que sacara los datos financieros de las empresas de Amilcar Hollande solo para ver cuántos ingresos tenía la empresa antes de que iniciara su gobierno en 2018. Ok, ¿a poco la empresa no ganaba dinero antes del 2018? A los amigos de Andy les tocan los contratos por pedazos y a los críticos del gobierno les toca toda la furia de Palacio. ¿Por qué el presidente AMLO se la pasa hablando del pasado, pero no del tráfico de influencias en su propio gobierno? El tráfico de influencias es la tercera T. Ante toda esta evidencia, ante los contratos firmados, ante los reportajes de prensa bien investigados, sale Claudia Sheinbaum a defender y encubrir a los hijos del presidente. La corcholata de AMLO se ha convertido en la tapadera de los negocios de los hijos del presidente. Vaya papel que le ordenaron jugar. Le quedó bien el apodo que le puso su jefe. La corcholata. ¿Quién cumple la función de tapadera? Vamos a ver el video. ¿Es que es falso también? ¿En el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal? A juzgar por el video, los hijos de López Obrador son incapaces del beneficio personal, pero sí muy capaces del beneficio de su clan. La tapadera es la 4T. La tapadera es la 4T. Conclusión. Las 4T son traición, tranza, tráfico de influencia y tapadera. ¿Se imaginan qué México tendríamos si el presidente López Obrador se enojara con la corrupción de su gobierno como se enoja con los periodistas independientes? A la hora de hacer negocios con la compra de medicinas y la obra pública, no se les olvide. En este gobierno son primero los López.